Si te amo del camino, nadie me pudo vencer Si conoces mi destino, no lo quieras comprender Yo no sé lo que es el miedo, no pretendas el mejor Soy quien busca su destino, debo ser el más feroz Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir, qué pasar, siempre Necesito ver la pista y quemar la carretera Necesito ser primero, mi vida es una carrera No me pidas que lo piense, la inconsciencia es mi valor No te subas si no intentes, el real y con sabor Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir, qué pasar, siempre Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir, qué pasar, siempre Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir, qué pasar, siempre Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir, qué pasar, siempre Amor, la velocidad, nunca sé cuándo parar Quiero vivir en marcha, quiero vivir En marcha, quiero vivir En marcha, quiero vivir